En Raíces nos preparamos para celebrar en grande, este 28 de mayo, el Día de las Madres, con los doctores de la Carranga. Compra ya tu entrada por solo 30 mil pesos en www.nuestroticket.com y prepárate para disfrutar de un superconcierto inolvidable. Los doctores de la Carranga en Raíces, domingo 28 de mayo, los niños menores de 10 años entran gratis. Te esperamos desde las 10 de la mañana, Restaurante Raíces a 5 minutos del Parque Principal de Villa del Rosario por la Carrera Séptima. ¡Gracias!